Mi nombre es Jaru Mibigui, Córdoba Guamán. Los invito a pasar en mi jardín. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Mi nombre es Paola Calderón Arroyo, estoy a cargo de la institución 1595 de Santa Rosa, del distrito de Nepeña. Bueno, gracias por la visita, que ustedes están incentivando y anunciando, más que todo, la celebración de la semana del Día de la Educación Inicial. Pues es una semana muy importante porque queremos que los padres sepan que los pequeñitos, desde los tres años que atendemos nosotros, es importante que vengan a una institución, ya que les permite a ellos socializar con sus compañeritos. Entonces, se vuelven ellos muy extrovertidos, como verán ustedes, son muy independientes también, entonces eso les favorece para su desarrollo integral. Y hacerles presente a los padres de familia de que el jardín de inicial no es solamente para que los niños vengan a jugar y nada más, y que las profesoras no se preocupan en la enseñanza, sino que les favorece tanto, desarrollamos nosotros lo que es emocional, lo psicomotor, que es muy importante para que ellos ya se vayan preparando para cuando vayan a la primaria. Entonces, esta celebración nos permite difundir y hacer conocer a la comunidad la importancia que tiene la educación inicial. ¿Qué aprendes aquí en el jardín? A rompecabezas. A rompecabezas, muy bien, a cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Él es cielo villara. Muy bien, Estrellita, gracias. Como tú ves, se van independizando, van aprendiendo algunas normas de comportamiento, algunas responsabilidades, y eso es importante porque nosotros también orientamos a las mamis, ¿no? Porque ahora los pequeños, las mamis dicen, profesora, ya no puedo con este niño. Entonces, orientar más que todo a las mamis, ¿no? Porque sí, los niños son muy obedientes, son muy obedientes, pero hay que saber guiarlos, sí. Es lo que justamente nosotros vimos, a veces un pequeño dejó los juguetes desordenados, se le indicó y él lo hizo inmediatamente. Automáticamente ellos lo ordenan porque saben de dónde sacaron esos juegos. Entonces, no es difícil, no es difícil tratar a un niño, sino, al contrario, todo es cuestión de enseñarles, enseñarles. ¿Qué es tu nombre? Juan Marcos Eugenio Caña. Juan Marcos, a ver, cuéntame, ¿qué aprendes aquí en el jardín? Cantar. Juan Marcos, a ver, cuéntame, 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 cuéntame. Juan Marcos, a ver, cuéntame, 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 cuéntame. A leer. ¿Te gusta mucho tu jardín? Sí. ¿Cuáles serían los mensajes que le podría dar a los padres de familias que nos puedan estar escuchando? ¿Qué puede ser la labor paralela a la educación inicial que ustedes imparten, por ejemplo, en esta institución? ¿Cómo debería ser el trabajo para con ellos? ¿Cómo pueden reforzar lo aprendido aquí en el colegio en casa? Bueno, mira, nosotros siempre tenemos nuestras reuniones. Acá en la institución tenemos nuestras reuniones. Les voy diciendo a las madres qué cosas voy enseñándole a los niños y cómo deben de seguir ellos reforzando en casa. Asimismo, el aprendizaje, como les digo, ustedes no serán profesoras, pero ya están yendo a la cocina, están encontrando un tomate. Entonces, incentivar, ayudar al niño. Mira, hijo, de qué color es el tomate. Y el niño va diciéndole, porque eso va aprendiendo acá en la institución. Pero si las mamis a veces hacemos las cosas mudas y no les estamos enseñando, no reforzamos el aprendizaje de los niños. Ellos aquí aprenden de todo. Es bueno, pero como les digo, sí orientamos a las madres cómo deben de trabajar en casa. No con una tarea, como nosotros sabemos, porque manejamos las estrategias, ¿no? Pero ellas sí, con cositas que hayan en la casa. No, salen a pasear hasta la calle, es una escuela, porque ven letras y ven todo. Pero depende de los padres, así les oriento, ¿no? Cuántas, mire ese triciclo, cuántas llantas tiene, cuántas ruedas. Entonces, el niño va aprendiendo. Hasta la calle es una escuela para nosotros. Y mejor el ambiente cotidiano también, para el mejor aprendizaje. Sí, mira, para qué, yo estoy desde el año pasado acá. Y este año han venido unos padres, pero full pilas. O sea, que te apoyan en todo. Entonces, estamos muy contentos, muy felices en este año, para que los niñitos también están trabajando. Y las madres también, un poquito que orientarles, ¿no? Seguir con la orientación para que ellos puedan ayudar a sus niños en casa. Y podríamos conocer un poquito más al jardín, si nos puede orientar tal vez, qué ambientes, por ejemplo, ustedes cuentan. Porque veo que hay juegos, hay libros, ¿no? Entonces, para que tal vez nos puedan seguir un poquito. Sí, a ver. Mira, estos, si observan los materiales, están hechos los carteles con ellos mismos. El trabajo de ellos mismos, ¿sí? Aquí tenemos sus rompecabezas, ¿ya? Y sus libros, los materiales que les brinda, les proporciona el Estado. ¿Ya? Entonces, acá ellos saben, conocen sus folders, sacan su libro, y trabajan y luego guardan sus hojitas dentro de sus folders. Sí, así es. Por acá, a ver, por acá es el sector de ciencia y ambiente, donde los niños tienen sus lupas, tienen sus tubos de ensayo, sus balanzas. Entonces, ellos vienen y experimentan acá, que poco a poco cuando lleguemos también a los experimentos, ellos van a utilizar este material. También este material nos proporciona el Estado. Bueno, por acá tienen ellos sus cuentos, lecturas, algunas láminas, pero sí nos falta ampliar. Como ustedes verán, acá tengo 12 edades, 4 y 5 años. Entonces, no contamos con un ambiente de biblioteca por el espacio. Entonces, eso sí, estoy haciendo un trámite con la municipalidad para que nos pueda apoyar en este sentido. Sí. Bueno, acá tienen su sector de juegos, que ellos al ingresar a la institución, cogen sus juegos tranquilos, los usan en sus mesas, arman lo que ellos desean, y luego, al terminar, ordenan todas sus cosas donde corresponde. Así. Aquí, bueno, sí, este es psicomotor. Lo que sacamos, mayormente tienen los días miércoles y jueves, tienen los ejercicios psicomotor. Entonces, ellos juegan, trepan todo para poder desarrollar también el psicomotor. ¿Cuál es tu nombre? Nayara. Y cuéntame, ¿qué vienes a aprender aquí al jardín? A cantar. Y a ver, ¿qué canción has aprendido? Había un sapo, 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 que no hay río, 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 sequeta verde, 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 frío, frío, frío. Muy bien. Te ayuda muchísimo, gracias. A ver, ¿cuál es tu nombre completo y cuántos años tienes? Jarumi, Brigitte, Córdoba, Guamán. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Y Jarumi, a ver, cuéntame, ¿qué aprendes aquí en el colegio? Aprender a dibujar, a leer y a pintar. ¿Y qué temas, por ejemplo, has visto el día de hoy? Hemos trabajado de libro. ¿Ah, de libro? Ah, yo tengo libro. ¿Y qué tema? ¿Te acuerdas el tema? Hemos leído ese cuento de la oveja maya y hemos dibujado a la oveja maya, oveja maya. Hemos podido conocer rápidamente un poquito más los interiores de la institución educativa inicial y, bueno, tal vez sí podemos terminar con un mensaje que usted le pueda dejar a la comunidad, sobre todo resaltando la importancia de la educación inicial y que vamos a ver ya en esta semana también. Claro, este, anunciarles a los padres de familia y a la comunidad que es muy importante que los niños asistan a los jardincitos porque ellos se preparan, socializan con sus amigos, entonces es muy importante desde los tres años ya, porque ya está probado que los niños de tres años asistan a las instituciones, a los jardines, ¿no? Entonces, ayudar más que todo a los niños para que socialicen, jueguen, se hagan independientes, ¿no? Entonces, padres de familia, vengan ustedes a las instituciones y vean que los niños son felices dentro de sus jardincitos. Chau, 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 chau. ¡Te hagas, asito!